... Señor Roa, buenos días. Para Diario La Cuenca, retención de servicio... Sí, qué tal, buenos días para usted y para toda su audiencia. Sí, estamos haciendo retención de servicio por la falta de pago, o sea, por el incumplimiento de pago de los haberes. El cual se pagó hasta 25.000 pesos y quedó pendiente el resto, que todavía no se confirmó bien la fecha, si van a pagar lunes o martes. ¿Toda la provincia? Sí, en toda la provincia estamos con retención de servicio. ¿Qué porcentaje tuvo de retención de servicio de los empleados? Un 100%. ¿Es indefinido? Sí, hasta que se pague el faltante del sueldo no se va a trabajar. ¿Los casos de emergencia serán atendidos? Sí, como siempre está la gente que abastece lo que es toda emergencia, pero la mayoría están con retenciones porque ya venimos con varios tiempos, ya con el primero con el tema de que se estaba ya incumpliendo el tema del sueldo, pagando fuera de término, y bueno, y ahora la noticia está de pagar así. Y aparte nos informó el presidente de la empresa que el mes que viene quiere pagarlo en cuotas. Entonces directamente no. Tengo entendido que se reunió un gobernador Gregorius. Sí, tuvimos una reunión con todos los delegados de la provincia y con el presidente de la empresa al cual se llegó a este punto. Muchas gracias. Gracias a usted por favor. Gracias. 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 Gracias.